Una fiesta es la ocasión perfecta para resaltar la belleza natural de una mujer, para transformar a la mujer trabajadora y activa en la princesa del cuento, preparada para deslumbrar y ser admirada en todo el esplendor de su feminidad. Si es una mujer alta, si es una mujer bajita, entonces casi por lo general las mujeres bajitas y delgadas opten por vestidos ceñidos al cuerpo y las mujeres que son de texturas más gruesas y gorditas, entonces sí hay algo que sea como vaporoso y que tengan mucho movimiento porque las van a ayudar a verse un poco más delgadas. Los trajes de fiesta están concebidos para soñar y hacer soñar, pensados para la mujer en todo el concepto de la palabra. Para el día y si es campesas se están usando los tonos pasteles, las texturas como en blonda, como en encaje, para la mañana y para una finca y en la noche, pues tonos más cálidos como rojos, negros, dorados y plateados. La tendencia hoy por hoy que predominan las fiestas en la noche es el oro, el plata y el bronce. Aquí en Cultura y Entretenimiento les vamos a dar los tips para escoger su mejor vestido de fiesta.